A través del Estado en tu Barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Official este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí estamos en Ecomedios AM 1220 De 18 a 19 como todos los días De lunes a viernes Día jueves Un día primaveral realmente Ya estamos Mañana comienza la primavera Hoy es el aniversario De que la ciudad de Buenos Aires Se convirtió en capital de la nación Mirá En el gobierno de Justo José de Urquiza Ya que tal, eh Así que feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad Como capital Mirá que bueno Como capital El INDEC hoy dio a conocer La inflación ¿Y cuánto? No lo... Perdón, no la inflación El índice de desocupación Me confundí ¿Y cuánto? El amigo Todesca reveló que la desocupación En el segundo trimestre del año O sea que está tomado esto hasta junio Hasta junio Trepó al 9.6 Y es la peor tasa de desempleo en la Argentina En los últimos 12 años El organismo consideró que la comparación interanual Se registra un incremento estadísticamente significativo En las tasas de desocupación y actividad Respecto del segundo trimestre del año 2017 En el informe del instituto liderado por Jorge Todesca También señaló que no se registran cambios significativos En la tasa de empleo Con respecto al mismo trimestre del año anterior La tasa de actividad se ubicó en el 46.4 Y un punto porcentual Por encima de la medición del segundo trimestre del año anterior Mientras que la tasa de empleo Fue de 41.9 Y fue 0.4% más alta Que el mismo periodo del año pasado Pero la realidad es que en números nominales En un año 270.000 personas se quedaron sin trabajo Y el total de desempleados subió De 1.580.000 A 1.850.000 En tanto la tasa de subocupación Gente que trabaja pocas horas Porque no le dan más empleo que ese Y trabajan de forma irregular Aumentó del 11 al 11.2% Y suman más de 2.100.000 De estos números se desprende Que hay casi 4 millones De personas 10% de la población Con problema de empleo Porque están desocupados O trabajan pocas horas Cuando todos están dispuestos A trabajar más Y con un sueldo básico No llegan ni por las tapas A la canasta básica familiar Bueno, te adelantaste a Manrique Que nos querés exprimir Desde el principio del día No, no, no Al contrario Les doy ánimo Porque acá escuché Unas palabras sabias Nuestro presidente Que acá en el costadito De la emisión televisiva Dice No somos perfectos Pero tenemos buenas intenciones Yo me acuerdo Digo que El camino del infierno Está sembrado de buenas intenciones No me saqué la frase Porque me acabo Menos mal, ¿no? Voy para allá Vos te venís acá a la columna Exactamente eso iba a decir ¿Sabés qué pasa? Que yo no sé Yo he conocido muchos mentirosos Pero esto se hace el colmo, ¿no? O sea Yo me mando la macana Pero no soy bueno No, nos quejábamos Del discurso de Cristina Del relato Y cambiemos Tiene su relato propio Es el mismo perro Con distinto collar Sí Un perro y una Bueno, un perro Bueno, este jueves Están bastante movidos ¿No? Porque Dujón está Tipo tenis Devolviendo Raquetazos Todo lo que le está diciendo Kicillof Y otros muchachos Opositores Que realmente O sea Acá nadie puede tirar La primera piedra Porque somos todos pecadores ¿No? Pero Digamos Estos son peores que nosotros O sea Nosotros somos pecadores De acuerdo Pero estos no son pecadores Están directamente En una patita en el infierno ¿No? Porque nos lleva al país Da al país Al desastre Y a los trabajadores Como recién relataba vos Al hambre Directamente Ahora Y encima lo tienen a Todesca Que no miente Y les destapa la olla Todos los meses No, pero Todesca Como es un tipo decente No le sale mentir Y si le obligan a mentir Se va a ir Así que Era el economista Del Del ¿Cómo se hace mejor? De Venegas Sí El momo Venegas Hemos charlado muchas veces Con él En lugares En distintos lugares Lo fundamental De este amigo Es que es una buena persona Y las buenas personas No mienten ¿Viste? Los mentirosos Son los que no son buenas personas ¿Viste? Bueno Este jueves Viene muy movido No solamente en la Cámara De Diputados y Senadores Sino muy movido En el ámbito político En general De nuestra querida Buenos Aires Que cumpleaños ¿No? ¿Cumpleaños? Sí Aniversario De que se convirtió En capital De la República Ah, yo pensé Que era aniversario De cuando los indios Nos mataron La flechaza A los primeros No, no Cuando hicieron El asado Con los conquistadores No Sí, vuelta y vuelta Porque era medio duro ¿Viste? De comer tan viejo Y por el Porque se olvidó Le sacaron La coraza Ah, cierto Los pelaron Los hicieron Los hicieron En su propio jugo Dijo uno Lindo blanquito Lindo blanquito Sabroso Dijo uno Bueno Digamos que Paso a comentar De acuerdo a la selección De hecho Eran tantos Que tuve que Algunos Volvieron a pasar Para mañana ¿No? Que me parecen Significativos Y que tendrán Incidencia En el futuro Inmediato Y también Para más adelante Hoy se debate Lo están haciendo En la Cámara De Diputados El presupuesto 2019 Por el macrismo Representado Por Dujovne Que implica Un cambio tributario En los aportes De los ciudadanos Novedad positiva Para ellos No para los ciudadanos Más impuestos A las ganancias A los trabajadores En relación De dependencia Y jubilados No era que Lo iban a sacar No fue una de las Premisas de campaña Es parte De las buenas intenciones Pero no se cumplieron ¿Viste? Con el objetivo De disminuir El déficit fiscal Y que implica Una parte de empleados Con regímenes especiales O sea Entonces Los trabajadores Y empleados Que tienen gastos Representación Movilidad No hay carne No hay tomate No hay fruta Un régimen especial Porque está todo Muy caro Sí, pero los jubilados También Los van a recortar Así que A vos te vas a cobrar 5.000 pesos El año que viene Porque te van a recortar En la jubilación Y ya te la recortaron Con el aumento del dólar Estás cobrando miseria Bueno E involucra también Y esto sí que es jodido A trabajadores petroleros Ustedes saben Que los petroleros Cobran un plus Porque están En cana ahí Del petróleo Chupando frío Calor Día y noche Y no viven en la casa Viven en campamentos Y bueno Viven cerca De los pozos De explotación Y cobran un plus Bueno, se lo van a requitar también Son geniales Son Robin Hood Al revés También le aumentarían Los impuestos A motores y cooperativas Que no corresponde Por ley Los motores y cooperativas Están exentas de esto No importa Ah, no, no importa No deberían abonar Esa medida nueva Acá es Todos ponen Viste Todos ponen Y ellos sacan El rechazo De varios sectores De analistas Tributarios Hablo de analistas No hablo de militantes Es que no se puede cambiar Todos los años De leyes de impuestos Porque desalentarían Cualquier inversión productiva Es que no les interesa Les interesa nada más Que pedir seguir Prestar Cada vez que les prestan Más plata Para seguir pagando Lo que deben Además los muchachos Que vienen de afuera Vienen a poner la guita En plazos fijos Y llevarse unos intereses Del 60% Mirá si van a venir A invertir Pagar sueldo Hacerse mala sangre Con todos los aportes Con los impuestos Dije Nah, vamos por la plata limpia Sin impuestos Sin nada Y nos la llevamos Fíjate que en el mercado Inmobiliario Con un dólar Que en un año Se fue A 130% Desde que estaba El cristinismo O sea Un departamento En caballito Por ejemplo De dos ambientes Debería alquilarse A no menos De 12 mil pesos Y aún así No sería muy rentable Para los propietarios Porque tiene que pagar Tanto gasto Que costo de manutención Que no sé Con cuántas hitos Se van a quedar Con 4 o 5 lucas Los propietarios No ponen nada Lo paga todo el inquilino Sí, en algunos casos Sí Hacer pesan los impuestos Las luces El gas Todo paga el inquilino Las expensas No sé Las expensas Sí Si no Tiene que pagar Todo el inquilino Todo lo paga el inquilino Y el otro se lo lleva limpio Y como no te dan recibo No pagan impuesto Las cámaras Solicitan a los dueños Que no aumenten En los próximos contratos Más del 30% Porque será difícil ¿Por qué será difícil Alquilar? O sea Ya pegaron el susto Porque si no Van a tener que cerrar El boliche también Eso La respuesta previa El acuerdo fiscal El presupuesto se define La greciera como siempre Y sí En 44 pesos Y una inflación mínima Millones de dólares De la refinanciación De la deuda anterior Más 11.700 millones De dólares De acuerdo con el Fondo Monetario Del nuevo acuerdo Y 4.600 millones Y otros préstamos Como los de los chinos Y otros más En síntesis Para todos los oyentes Este modelo representa El 87% del PBI O sea 340 mil millones de dólares De deuda a pagar Muchachos El último que apague la luz En la vereda opositora Las expresiones de protesta Se acentuaron hoy Y habrá dos encuentros Uno en CGT De los sectores más dialoguistas Del sindicalismo El triunvirato Y los gordos Que igualmente Ratificarán el rechazo Al modelo macrista Con la huelga Del día 25 Y en el estadio de Ferro En estos momentos Seguramente Convocado por el Frente sindical Para el modelo nacional Liderado por Hugo Moyano Y también el compañero bancario E integrado por la corriente Federal de trabajadores Más el gremio Desmata Un sector de la unión Novena de la tarúrgica En contra de Caló Liderado por Eduardo Gutiérrez Y otros que Confirmarían la La irrealización Ya fundamentalmente De De Esta situación Así que no da para más ¿No? Está Está Plaini También representación De Canillitas en Ferro Y una novedad Que yo no conocía Y que está muy poco Difundida Es que Pablo Moyano Y el Barba Gutiérrez Anduvieron por todo El interior Visitando las regionales De la CGT Digamos Y que concurrirán La prioridad ideológica De Martínez De Os Cavallo De permanente Diálogo con Macri Enemigo Cavallo De Dromi Y ahora De Duhome Duhome Por supuesto Era la misma escuela Y de ellos ¿No? Bueno Todos estos son compromisos Que tiene el gobierno Con los mercados Que perjudicaron Y perjudicarán Cualquier evolución Productiva De todos los países Emergentes No solo a Argentina Pero a nosotros Afecta especialmente Y que ya lo hicieron antes Con Grecia Y con Serbia Que están en un pozo Difícil de salir Gracias a esta política Similar a la que No quieren imponer acá Recién Bueno Estaba por terminar acá Pero recién me entero Que de acuerdo A este proyecto Los jubilados Del sur argentino En la Patagonia Toda la Patagonia Les van a recortar Un 20% Que cobraban Por vivir En zona austral Que los insumos Para ellos que compran Van en el doble De lo que valen En Buenos Aires Se lo van a recortar O sea que Aparte de vivir Muertos de frío De tener poco trabajo De cobrar una jubilación Igual que en Buenos Aires Pagan las cosas Un 20% más Que ahora se lo van a quitar Entonces Realmente Es obvio Que siga comentando El desastre Que estamos viviendo A los senadores Y a los diputados Los que vienen De las provincias Les seguimos pagando La casa Les pagamos Los pasajes aéreos Pasajes en micro Los celulares El auto Les pagamos todo Y a los obreros Les sacamos Ese poco beneficio Que tiene ¿Qué querés con estos negros? Diría San Martino El líder radical ¿Te acordás? Sí Y con esto piensas igual ¿Qué me importa Los negros De estos? Dígame Lo peor Lo peor Que yo comenté El otro día No sé si Pudimos llegar a escucharlo Que Patrón Costa Ofendido Porque Perón Le había dado De la guinada Los sueldos Vacaciones Todos los muchachos Dijo Estos negritos No solamente Me vienen a pedir aumento Sino que me miran A los ojos O sea Si ellos piensan así Estos negritos Que me miran A los ojos Y me aprietan Ahora tienen CGT Y tienen todo lo demás No van a aflojar Ahora Si aflojan Bueno El pueblo Tiene que salir Acá Y hacer otra pueblada Pero no quiero que aflojen Porque están bastante indignados También como nosotros Como dicen los colombianos Estos igualados Del dólar hoy Bajó un poco Cerró a 38 98 Y ayer había cerrado A 40 con 12 Hoy se vendió En el Banco Nación A 38 con 80 En el Galicia A 39.20 En el francés A 38.85 Y en el Santander A 39 ¿Cuántos dólares hay? Ponte el uno Me dijiste No, no digo Son todos dólares distintos Porque todos tienen Distinto precio Sí, bueno Ese es un tema Un poquito más complejo Como para Analizarlo De esta manera No sé cuánto Lo habrán vendido En las cuevas Andás a ver En la zona No, no Tenés que escuchar Lo que grita La gente por la calle Bueno Grita socorro Lo que gritan Lo que gritan Los muchachos Estos Los arbolitos Pero bueno Por lo menos Se inauguró un puente Viejo Acá nadie dice Que se inauguró un puente Che Es importantísimo Y se cayó uno en Tucumán Bueno, uno por uno Ojo por ojo Es el lema No tenemos para comer Pero tenemos un puente Tenemos un puente Y ahora No vayan por Juan B. Justo Está todo cortado Muy rápido Porque hay dos carriles abiertos Cosa que quiere decir Que lo del puente Va a venir para largo Porque todavía No empezaron a hacer nada Dejaron un carril De cada lado Pegado a la baranda Y están Y están Puesto un obrador La realidad Y veremos ¿Qué sucede? Porque hay muchos focos De oposición Por todos lados Hay muchos focos Y muchos inicios De reunión Pero Lamentablemente Y haciendo una metáfora Poco feliz Cuando hay muchos Focos de incendio Y ninguno está cerca De una zona Ninguno está cerca De una zona Que se pueda llegar A expandir el fuego Ninguno se puede Llegar a expandir el fuego Se apaga Se queda sin oxígeno No agarra Y no se arma Un incendio Entonces yo creo Que no hay un incendio Hasta que la oposición No junte Todos los foquitos chiquitos Tienen la madera Húmeda Eso es lo que pasa Lo que pasa Que esto me hace acordar A una obra de Shakespeare Preciosa Que se llamaba Mucho ruido Y pocas nueces Mirá vos Sí, sí Veremos Esperemos que No estén podridas las nueces Esperemos eso Por lo menos Bueno Vamos a hablar De algo feliz O dentro de todo feliz O no vamos a hablar De algo feliz Me hace feliz Hablar un poco de deportes Esperemos Yo lo que digo La conclusión que saco De lo que estaba Escuchando Roberto Manrique Es que tenemos Un gobierno Que tiene un perro Que ladra como perro Come como perro Mueve la cola como perro Pero que el gobierno Dice que no es un perro Esa es la realidad De lo que estamos viviendo Tenemos un perro Que no es perro Exacto Para el gobierno Para el gobierno Para el gobierno Y bueno ¿Qué te pareció partido Ayer de Boca? No No, es lamentable Porque el jugador No correspondía a la sanción Se fue Fue un encontronazo Pero yo creo Que el cabezazo Que más lo lastimó Fue el del jugador De Boca Que el del brasilero Sí Porque le pegó Justo acá abajo En el mismo momento Que el otro El cabezazo Del brasilero Es posterior El primero Es del de Boca Exacto Del defensor Que también salta a rechazar Exacto Flor de golpe Pobre pibe Y la cuestión es que Bueno Se queda Boca Nuevamente sin arquero Va a tener que apelar a Rossi No es de la confianza De Guillermo Borros Esquiloto Suena Marcos Díaz Sí Chivo Rossi Batajara Ah no Ese es el político Sí Se llama igual Es un homónimo Agustín Rossi Pero bueno Mirá De Boca Se puede esperar cualquier cosa Que tuerza Cualquier tipo de reglamentación Porque ya lo hicieron con Olaza Consiguieron que Agremiado Le suspenda el contrato A un jugador Algo insólito No pasó nunca Que un jugador está suspendido De su contrato Le tienen que pagar igual Pero esto para la realidad Para la fuera No Está suspendido Entonces pueden incorporar Otro jugador No me extrañaría que Otra vez vayan a la carrera Por otro jugador Ya jugó Toda la fase Clasificatoria De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores Con un jugador Que estaba suspendido Que tenía un partido Suspendido Suspensión por cumplir Que era Guancho Pealbira Fijate que desapareció Hubo un montón de partidos Hasta que se enteraron Que estaba suspendido Pero además Diego Aquellos colegas Que están con la información De Boca Que le pegaban a River Canto criticaban El tema de Zucculini Dejaron de hablar de eso Desapareció de los medios De una manera increíble Increíble Entonces No me extrañaría Que se fuerce la situación Para que Boca Puede incorporar Un arquero de jerarquía Total Esta Copa Está viciada de nulidad Desde todo punto de vista River jugó Con un jugador trucho Boca jugó Con un jugador trucho No importa nada La Copa trucha La Conmebol Es lamentable O sea La Conmebol Es A nivel sudamericano Lo que es la AFA Para la Argentina Es el mismo desastre Con una conducción Que está Bueno Despedazada Por todos lados Que está En retirada En fuga Después del que pasó El FIFA game ¿No? Y aparecieron Todos esos actos De corrupción Y se llevaron puestos Un montón de dirigentes No quedó absolutamente nadie Totalmente desbandado El fútbol sudamericano Y es lo mismo Que pasa aquí Con la AFA Así que no No me extrañaría Insisto Es una Copa Absolutamente Viciada de nulidad Cualquiera que la gane No va a ser El legítimo campeón Por todas estas irregularidades Que fueron ocurriendo A lo largo De todo el torteo Bueno Pero con ese criterio También el día Que River pasó Después del gas Pimienta La gente de Boca La gente de Boca Te puede decir Que también estaba Viciada Está bien Pero vamos a decir Una cosa Eso es un acto Que se comete Es un acto Que está Empenado Por la ley Es un incidente Provocado Por hinchas de Boca La responsabilidad De organizar el partido Era de Boca Por lo tanto Merecía una sanción Porque no podemos Dejar sin sanción Te cuento un dato Jugó independiente En ese mismo estadio Cuando era el técnico Cristian Díaz El año que se fue al descenso Por la Copa Sudamericana Y le tiraban de todo Al banco Desde la platea De Boca No de la tribuna Desde la platea Donde están los bancos ¿Sabes lo que hizo La Confederación Sudamericana? Chachase la cola Pongan un acrílico Para proteger A los existantes Y nada más No puede ser Boca Boca Negoció No quedarse afuera De las dos O tres próximas ediciones De la Copa Libertadores Cuando ocurrió El incidente con River Perdiendo el partido Entregó ese partido Eso es lo que no se dice Entregó a Angelici Ese partido Para poder Seguir disputando En la Copa Libertadores Porque Boca quedaba afuera Era lo que correspondía Y lo digo Si fuera Boca Independiente River El que sea No puede ser Que ocurran esas cosas En la Copa Libertadores Que fue Históricamente Fue así Si daban eso Bueno Eso no puede pasar Pero como la Comebol Está manejada Por cualquiera Ahora Porque realmente Es así Es cualquiera Este tipo de cosas Que pasan Donde un equipo Pide La posibilidad De saber Antes del comienzo Del campeonato Cuáles son los jugadores Que están suspendidos Y le dicen Que no están suspendidos Y después Aparece un jugador suspendido Como pasó en el caso Zuculini Y pasó con Guanchope Ávila Y no pasa nada O sea La respuesta Es patética La respuesta Que recibe Libertad de Paraguay Ante el pedido De aclaración De por qué jugó Guanchope Ávila Es que se había vencido El plazo Para reclamar Por eso no se aplica Lo mismo que pasó Con Zuculini Sí Sí La verdad Que es una copa Bastante Bastante trambólica Diríamos No Es que está viciada De nulidad No debería Ni siquiera estar Continuando jugándose Pero como les importa A nadie Está detrás De la televisión Y les importa Absolutamente nada Y después tenés Técnicos Como Barros Esqueloto Que hacen esas puestas De escenas Lamentables Después de cada conferencia De prensa Sentado en un púlpito Tomándole el pelo A la prensa Que yéndose Que es más Que los demás Yo digo El día que fracase El día que fracase Barros Esqueloto Yo quiero ver Porque ya tiene un fracaso Nunca se olviden Que Barros Esqueloto En la anterior Edición de la Copa de Libertadores Quedó eliminado Por Independiente del Valle En la cancha de Boca Eso es una cosa Que no se lo va a poder borrar nunca Guillermo Barros Esqueloto Que es un pésimo entrenador Es un pésimo entrenador Es un pésimo entrenador Es un soberbio Que además Está Cree que está por encima Y como tiene Tiradores de centros profesionales Cuando va a las conferencias De prensa Entonces Nadie le pregunta Absolutamente nada ¿No? Siempre deja Y si alguno Le hace alguna pregunta Comprometida Él lo que hace Es sobrar Al periodista Que se queda Absolutamente solo Porque no tiene El respaldo de nadie Ni mucho menos Los que están cercanos A la cobertura Los más cercanos A la cobertura de Boca Y una cortita Antes del corte Y después viene Un invitado Tenemos después del corte Y una cortita Antes del corte Valga la redundancia ¿No? ¿Lo odias a Armani? No, no ¿Por qué? ¿Por qué odiar a Armani? No, no, no ¿Cómo no lo vas a odiar a Armani? ¿Viste lo que te hizo ayer? No, bueno A ver, yo digo esto A Gilotti tiene que odiar Bueno, sí A Gilotti Ese es otro tema Yo siempre digo esto Cuando se destaca O cuando el protagonista dice Especialmente los entrenadores O los jugadores Dicen La verdad no ganamos Por culpa del arquero Yo le preguntaría ¿Qué quieren que haga El arquero rival? Que deje pasar la pelota El arquero está para eso El arquero está para eso Dos arquerazos Ahora cuando vos atacás mal Y pateás mal El arquero contrario Se convierte en el héroe del partido Yo lo que pido Por favor Que los técnicos Los entrenadores Del fútbol argentino Dejen de hablar Del famoso trabajo Porque no tienen Absolutamente Ningún trabajo Y si no Cuéntenme usted Algunos de ustedes ¿Cuánto hace Que no ven un gol de córner? En una jugada de un córner El otro día Boca hizo uno Y hace años Que no hace un gol No hay cabeceadores No se ven No se ven Pero ¿Sabés por qué no se ven? Porque no se trabaja Es mentira Es mentira La historia Esa famosa Del trabajo De la semana No se trabaja Y esta es una realidad Dejen de macanear Se lo digo A los entrenadores Del fútbol argentino Bueno Guillermo Recordaba la frase Que estaban en un entrenamiento Lo estaban filmando Y les dijo No tiren centros de mierda O sea Basta de tirar centros de mierda No tiren uno Un centro bien Antes que vayamos al corte No sé si ya lo hablaron Pero ¿Algún pronóstico Para el superclásico? ¿Ya se palpita? ¿O no? ¿Por cómo llegan los dos equipos? El único que presentó El equipo Es el mellizo Que puso Una línea media Que no son Tres mediocampistas Son tres leñadores Pablo Pérez La pelota va a pasar Pero el hombre no No, no Olvidate Wilmar Pérez ¿Y quién más? Y Nantes creo El uruguayo Está bien Está bien A mí me gusta Ese es un boca aguerrido Sí Responde la historia Si me escucharon Algunos muchachos De boca No, no Pero está bien Me van a querer matar Responde la historia No, no Sí Está parejito Bueno, vamos a un corte Y ya seguimos con Más Realidad 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Bueno, seguimos Seguimos con fútbol Seguimos con fútbol Hay que recordar El próximo domingo El Superclásico Estemos atentos Al día de mañana Mañana hay una reunión Entre los trabajadores De UTEDIC Que están pidiendo La reapertura De las paritarias Y los dirigentes De la Asociación Del fútbol Argentino Esto es muy gracioso ¿Cuándo se juega? Se juega El próximo domingo 17.45 El domingo Mauro Vigliano Va a ser el árbitro A los partidos Que se juegan Al día de la huelga ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí está Ahí está la historia No se piensa No se organiza El lunes El lunes El lunes Tenemos A las 6 de la tarde Aldo Ciri con Belgrano Acorda A las 8 de la noche Racing con Unión No sé Cómo van a hacer Para volverse Porque el día anterior Hay un partido A la noche Y a las 12 empieza el paro Y a las 12 recién Están saliendo De la cancha ¿Qué va a hacer La gente para viajar? Eso es lo que quisiera saber Pero evidentemente No tenemos respuesta De nuestra FA De todos los días Desorganizada Pero ahora nos vamos Con el invitado Tenemos al invitado En línea Que bueno Es un excelente periodista Ha sido actor También Es un excelente actor Es escritor Y además hacía Cosas como estas A ver si Nuestro operador Gerardo Nos pone Para recordar Que además hacía A quien tenemos En línea Ahí está El Litecantropul El eslabón perdido La piedra filosofal Del pugilismo En Norteamérica Aquellos que Esto era de la época Que ellos eran chicos Y se mataban Frente al televisor Para verlo Exactamente Bueno Me estoy refiriendo A quien Supo ser relator Del mítico ciclo Creado por Martín Caradagian Y Titanes en el Rín Daniel Roncoli Que fue relator Además escribió La Biblia De Titanes en el Rín El libro más completo Que haya Aquel que quiera saber Lo que era el programa Realmente Y Martín Caradagian Y sus luchadores Tiene que comprar ese libro Daniel, ¿Cómo estás? Buenas tardes Estoy preocupado ¿Cuánto me vas a cobrar Al dólar a 40 Por toda esta presentación? No, por favor Sabés que te admiro Profundamente Daniel Igualmente Quique Un placer enorme Bueno Aquí estamos con Diego Carbone Mauricio Chini Juan P. Manrique Queríamos consultar A ver Vos sos todo eso Pero además sos presidente De Cañuelas Explicame ¿Cómo hacés? ¿Cuántas cosas, no? ¿Eh? Claro ¿Cuántas cosas? No, pero además Una complicación Porque como estamos En un fútbol Tan complicado Esto lo digo yo Un poquito desorganizado Y que además Con todos estos cambios De tarifas Y de aumentos Se te complica muchísimo Más allá que estás Militando el equipo El club está Con su equipo Está militando En primera C Y la pregunta del millón Es ¿Cuándo dormís? Claro Y con el club Se duerme poco La verdad que estoy Abocado a eso Y la categoría C Lamentablemente Es una categoría Muy compleja Yo creo que La más difícil Del fútbol Argentino Porque tiene Un régimen De gastos Profesional En un sentido Y los ingresos Siguen siendo Amateur Nosotros tenemos Contratos profesionales Tenemos aportes Previsionales Tenemos seguro RT Un montón de gastos Como si fuéramos Un club profesional Y los ingresos Realmente son Un equipo Amateur Esto genera Una gran dicotomía Y un problema En las arcas De todos los clubes Nos cuesta mucho Realmente Poder sostener Este Este ítem Del club Obviamente Que los clubes No son solamente El fútbol Pero bueno En lo que tiene que ver Con el fútbol De primera Es una complicación Que nos desvela Realmente ¿Y cuánto es El gasto operativo Que te des por mes Con Cañuelas Daniel? Y yo te digo Es una prime Evidentemente Porque nosotros Solamente con el fútbol En lo que tiene que ver Con honorarios Y sueldo Estamos cerca De los 500 mil pesos Entre inferiores Y primera Y hemos Armado uno De los presupuestos Más abajo De la categoría Nosotros En lo que tiene que ver Con primera Y con infraestructura Le tenemos bastante dinero Porque nos parece Que es algo Trascendente Para el club Importante Desde el punto de vista De la contención Desde lo social Y también Desde lo deportivo Las aspiraciones Que muchos chicos Del club Podan ser promovidos A primera Pero hay clubes Que Que en operativo En nuestra categoría Gastan el doble Y hasta el triple Algunos ¿Y cómo se solventa eso Daniel? Porque la verdad Es inexplicable La plata que les da AFA Que les baja Por derechos de televisión Es siempre la misma Sí Hay clubes que tienen Somos todos Bastante diferentes En el paradigma Algunos tienen todavía El auspicio Al Gumbín Otros tienen La herramienta De que Algunos de sus dirigentes Pertenecen a un sindicato Importante Lo que no hay Una generación Real De recursos Digamos Genuino Nosotros que Tratamos De armar Nuestro presupuesto En base a Sponsorización Y entrada Realmente Corremos de atrás Nos cuesta mucho Daniel Buenas tardes Mauricio Es mi nombre Tengo una pregunta Antes de que asuma Tapia Digamos ¿Cuáles fueron Las propuestas O promesas Que él dijo Que iba A realizar Para Bueno Promover Y generar Que el ascenso Siga creciendo ¿Y cómo Estás viendo Esta gestión Va mejorando Hay un abandono Con diferencia A la gestión De Grondona O Bueno Sí La de Grondona Porque no hubo Nadie antes No hubo Bueno Mucho gusto Mauricio Gracias Mirá Básicamente Yo creo Que La pulsión Más grande De Tapia En lo que Tenía que ver Con su Asunción Tuvo que ver Con su relación Con los clubes Del ascenso Por un tema De afinidad Por pertenecer Al ascenso Por ser Un hombre Realmente genuino Del ascenso No un improvisado Esto generó Yo creo Una gran empatía Y una solidaridad De todos los clubes Que vieron De alguna manera Que un dirigente Del ascenso Podía Dirigir La AFA En muchas cosas Ha habido Un cambio Que me parece Favorable Sobre todo En lo que tiene Que ver Con la previsibilidad Es decir Nosotros No hemos podido Tener un ingreso Como decía Quique De televisión Que nos permita Solentar los gastos Pero si hemos Ganado Lo que tiene Que ver Con la previsibilidad De saber Que cobramos Tal día Y que el dinero Está depositado En la cuenta Del club Para el club Que lo pretende Así Antes Estaba todo ese sistema En los cheques Que era muy difícil A veces cobrar Estaban desfasados En el tiempo Había que cambiarlo Perdiendo Parte del valor Y bueno Todo eso generaba Evidentemente Una incordia Lo que me parece Que no ha podido Todavía Tapia Y en este sentido Creo que Tiene la derecha Porque Tuvo que enfrentar Una gran crisis Y después tuvo el mundial Y una serie de situaciones Que lo han sacado Un poco del eje Lo que no ha podido Hacer la gran transformación Del ascenso Que yo creo Que se necesita Tiene que ver Con esto que hablábamos recién Un poco de generar Mayores recursos Y de La posibilidad De que los clubes Sean más viables En este sentido Yo tengo algunas Ideas Que me parece Que Debería Apuntarse más A Que los recursos Vengan en Formato de obras O de O de cosas que sean Este Contantes Y sonantes Que se puedan ver En los clubes Que reflejan En el crecimiento Y no tanto por ahí En ingresos Que puedan ser derivados Para Para los sueldos De futbolistas Y demás Pero bueno Eso es una visión Personal Ahora Perdón Las transmisiones Que se hacen Del fútbol Transmiten únicamente A los equipos Grandes Que es el negocio Para ellos Porque lo mandan Al exterior Y todo ¿Qué probabilidad Hay por ejemplo Que apareciera Un canal Y les ofrecieras Transmitir los partidos En cooperativa En publicidad La AFA Les permitiría Hacerlo? Sí Hay una gestión Este año Encabezada Fundamentalmente Por Luciano Onakis Que es el presidente Deportivo Arbeño Que está Muy cercano A TAPI A través de su Trabajo Con las selecciones Nacionales Y están Gestionando Tener una emisión De la primera C Que sería un partido Por semana Con algún tipo De noticiero No sé si diario De algunas veces Por semana Que permitiera Que los equipos Que no se vean Reflejados En esa transmisión Tengan también Una participación Con la intención Siempre de poder Mostrar los sponsors Y poder mostrar Las obras Y el crecimiento Creo que es algo Que puede llegar A ser viable De momento Todos los clubes Yo te diría Que de los 20 Creo que No da ninguno Que no lo haga Todos tienen Una transmisión Casera Vía streaming Algunos tienen Más de una Eso Los partidos Hoy prácticamente Todos se transmiten Si Con respecto a eso Estuve charlando En la semana Con mucha gente Que hace esto Para algún club Puntualmente Y Sabés que Lo que está Complicado De esto Y de vos te debe pasar Y capaz que les pasó A ustedes Capaz que no Que muchas veces Facebook se los tira Esas transmisiones Claro Sí, sí, sí Eso sucede Está pasando Uno de los problemas Que han aparecido En el caso de Cañuelas Nosotros tenemos Una transmisión Que no es del club Empezó este año Es partidaria Pero no es del club Y realmente Bueno Es un emprendimiento Que nosotros Alentamos Además Como una nota de color El relator Manuel Caimi Que es el sobrino Del polaco Caimi Y está comentando El papá El legendario Articero Excursionista Así que Es una transmisión Hecha por los Caimi Que están Radicados en Cañuelas Hace un tiempo Ya Daniel Teniendo en cuenta Que Tapia Es un dirigente Que proviene Del ascenso Y viendo que No se ha modificado Este sistema De jugar Especialmente Los partidos Del ascenso Cualquier día Cualquier hora Y en cualquier lugar Como diría En la canción ¿Por qué todavía No se ha podido Corregir esto? ¿Por qué no han podido Ordenar El calendario De partidos Para que se juegue Por lo menos Viernes, sábado y domingo Para no tener Para no complicar Tanto a los clubes? Claro Es una controversia Que vos sabés Que nosotros Todas las semanas Obviamente es tema De discusión Para nosotros En las reuniones De la AFA El principal Digamos Opositor A que esto suceda No digo opositor Porque Creo que tenga la voluntad De que no juguemos Los fines de semana Tiene que ver Con los organismos De seguridad En el caso nuestro La previde Por un tema Que tiene que ver Con la disposición De los efectivos policiales En el caso de Cañuelas Cuando nos hacen jugar Un día de semana Realmente Nos da mucha bronca Porque sabemos Perfectamente Que ningún otro equipo Que juega en la zona Y realmente Tiene que nos cambiar A un día de semana Pasar más por un capricho Que por una Realidad organizativa Pero bueno Siempre hay Alguna argumentación De este tipo Que los efectivos Son trasladados A otro lado Que los tienen que mandar Que bueno Que pingue pan Y esto no se ha podido resolver Y yo te digo Que el daño Es letal Porque Equipos que recaudan Mucho Como La Ferrere O Cualquier De los equipos Grandes De la categoría No jugar No jugar Un fin de semana Los perjudica terriblemente Porque además Los operativos policiales Son de la misma magnitud Que si jugaran Un fin de semana En el caso Como Cañuelas Que no tiene Un hinchada tan grande De todas maneras Perder dinero Porque abrir estadios Ya los gastos Que uno Esto le ocasiona Hace que no los junte O sea que arrancas Con un déficit Es un punto muy negativo La verdad Que no No habrá resuelto esto Y yo creo que Se pasa por una decisión Política Fundamentalmente No creo que tenga Otro resorte No hay ningún Aspecto De tipo deportivo Y en cuanto A la incidencia En el presupuesto ¿Cuánto te representa A vos La venta de entradas En el presupuesto? Nosotros Nos genera Un recurso Pequeño En el presupuesto De ser el 30% Pero obviamente Que sirve Para pagar Todos los gastos Operativos del estadio Para pagar Todo lo que es Caja chica Para poner En marcha La rueda Y vos jugar Un partido Y tener que Poner guita Del bolsillo Del club O de la cerca Del club Obviamente Que no le hace gracia A nadie Uno siempre está Con la esperanza En el partido Bueno Recaudar algo Para poder Realmente Balear algún déficit Que se va generando Así que Si viene Por ahí En los montos No es significativo Si uno Lo puede Expresar Así en números Desde el punto De vista Del día A día Del club Se siente mucho Y además Como te dije antes Nos parece que Cañuela Por ejemplo Que es un equipo Que no tiene Ninguna competencia Ni hechos de violencia Ni genera Ningún disturbio Es un capricho Que lo van a jugar Un día de semana Pudiendo jugar Un fin de semana Yo te hago Las dos últimas De mi parte No sé Los chicos Si tienen alguna más La primera Es cuánto Cuánto Tiempo Te insume Del día Bueno Ser el presidente De Cañuelas Me insume La verdad Las 24 horas Porque El tipo De actividad Que yo realizo Que siempre Me he manejado De trabajado Evidentemente Es un Es un trabajo Que básicamente Para ser profesional Uno lo tiene que ejercer En Buenos Aires Entonces el hecho De estar Asumido por el club Cañuelas Me ha hecho un poco Irme de la actividad Mi primer oficio Fue el de actor Que empecé a los 4 años Trabajé Allarnadamente Como es el trabajo Con los actores Que es difícil Pero obviamente Que estando en Cañuelas Y con la Con el El norte puesto En otra cosa Y con la energía Puesta en otra cosa Y no haciendo casting No pateando No buscando Es algo que yo No tengo hoy La posibilidad De trabajar de actor Ni siquiera generarme Las cosas mías Pero que como Hacía en otra época Cuando tenía trabajo Porque también Eso lleva mucho tiempo Y después bueno Como decía Kike Hice otros trabajos Un poco derivados De eso De mi gusto Por escribir Y contar historias Que fue Trabajar como Como escritor O como periodista Y también Estando tan abocado A una tarea Digamos Fuera de los lugares Donde suceden Las cosas Profesionales En este sentido Hace que uno Esté un poco afuera Pero bueno Este Las viejas decían Encerna con gusto No pican Entonces bueno No acepto el reto Y por supuesto Que no me quejo Y la última Es como hace Cañuelas Para afrontar Los gastos De luz De agua De todos los servicios Mirá Es otro Ítem Que tampoco Se ha resuelto Lamentablemente Cuando Asumió este gobierno Y comenzaron A subir las tarifas Nosotros Nos inscribimos Como muchos clubes Supongo En la ley Nacional De clubes Hicimos Distinto tipo De gestiones Tendientes A tener Algún tipo De subsidio De la tarifa Y no hemos logrado Nada En este sentido Había un sistema Que por lo menos Para clubes Del rango de Cañuelas Tenía que ver Con anotarse Incribirse Y cargar Las facturas En un sitio web Y después No iban a reintegrar Parte de lo De lo pagado Y nada De esto ha sucedido Lamentablemente Así que es un tema Muy muy Cuesta arriba La verdad que Impacta De manera Directa Y así Uno ande corriendo A veces Apagando las luces De todos los lugares Para Poner en uso En las instalaciones Para Intentar gastar menos Esta es la verdad Seguro Daniel Ha sido Un placer enorme Tenerte En nuestro programa Hoy no te voy a hablar De lo que son De lo que es una pasión Que tenemos en común Vos mucho más Porque has escrito Un libro fabuloso Acerca del mítico Programa De Martín Caravagé En Titanes en el RIN Pero todavía Te vamos a convocar Porque la verdad Que sabés mucho de eso Y yo también Soy un apasionado Soy fanático Del programa Así que me va a dar Mucho gusto hablar de eso Hoy queríamos hablar Precisamente De las peripecias Quería hacer Alguien multifacético Como vos Que ha sido Tantas cosas Y hoy Le dedica Tantas horas A un club tan simpático Que yo quiero mucho Como Cañola Porque cada vez que he ido A transmitir fútbol A Cañola Me han tratado Me han tratado fantásticamente bien En la época Que todavía no había Cabinas en el club Y la gente Te convidaba a un mate Y te escuchaba Y se quedaba conversando Con esa Esa bonomía Que tiene la gente De los lugares cercanos A Capital Pero que son más tranquilos Bueno Uno disfrutaba mucho Ir a Cañola Porque siempre Me han tratado muy bien Bueno Te agradezco mucho Quique La convocatoria Y la próxima Prometo visitarlos Para charlar Y estar en el rinque Va a ser un placer también Seguro Dani Un abrazo Y un enorme abrazo Para un querido colega Y amigo Como Quique Lucena Mañana Dios mediante Lo voy a estar viendo La cancha tuya Espero que sea con un triunfo Estamos en la cola De la cola De la cola Ojalá Ojalá que te traigamos suerte Dani Muchas gracias Un cariño grande Para ustedes Muy amables Muy lindo Muy lindo Ver el fútbol Desde otro lado Ayer Nosotros como siempre Nos bombardeamos Y nos volvemos locos Con la super estresa Con las super figuras Con La champion libertadores Con Cristian Ronaldo Con Messi Y esto es Futbol en estado puro Esto tiene otro sabor Porque sigue siendo El amor por la camiseta Y el trabajo De dirigentes Que se rompen el alma Y ponen plata De su bolsillo Para mantener el club Muchos de ellos Exacto Y no se llevan Absolutamente nada Y muchas veces Tienen que poner De su bolsillo Y esta es la idea Reflejar esto Esto también Es el fútbol argentino Estas cosas pasan Actualmente Esto es lo mejor De su bolsillo argentino Esto es lo mejor Lo más lindo La verdad que es lo más lindo Por eso Lo queríamos hacer además Con alguien que Es conocido Es alguien que ha hecho Muchas cosas En el medio En distintas facetas Como lo señalábamos Y que ahora está tratando De ayudar al club De sus amores El club que quiere Que tantos dolores de cabeza Le da Que tanto tiempo le insume Pero que realmente Al que le dedica mucho tiempo Y que lo hace muy bien Que locura además Pensar que Vos como presidente del club Yo imagino Llamando al equipo De mantenimiento Apaguen todo Apaguen todo Apaguen todo Muchachos que vinieron 30 lucas de luz Lo hacemos en nuestras casas Imaginate en un club Ir apagando todo Nada Qué bien Y qué lástima Y qué lástima Porque yo tengo Un colega Va Tenemos un colega Que trabajó mucho En su momento Para la ley del deporte Y justamente No aplicarla Que las instituciones No tengan ningún tipo De descuento De los servicios Ya es hasta Desearle la muerte Institucional A un club Porque hoy por hoy Con aumento De 1000% De tarifas Sin televisación Con el aumento De las entradas Que la gente De los clubes Del ascenso Sigue pagando Pero hasta ahí ¿Cuánta plata puede llegar? No, es una locura Además los clubes chicos Son la contención De los pibes del barrio También Olvidate Claro Pero además No nos olvidemos Que este gobierno Entre otras cosas De estos proyectos Proyectos nefastos Que tiene Es la sociedad Sociedades anónimas En el fútbol La posibilidad De que alguno Con plata Eso es lo que quieren hacer Privatizar el fútbol Exacto La posibilidad De que alguno Con plata Se compra un club Y despunta El vicio del fútbol Con su momento Lo hizo el actual Presidente de la Nación Con Boca Que nunca Dicho sea de paso Explicó Dónde fue A parar el dinero De aquel primer Fideicomiso Que hizo para contratar A Palermo Y a los millizos Tomás Y una serie Y una serie de cosas Además los embargos Todo el endeudamiento Hasta la llegada De Molina A Racing Recién ahí Pudo recuperar Y hoy por hoy Por suerte Racing Creo que está transitando Más allá Que le cuesta Algunos momentos El tema De los resultados deportivos Creo que está recorriendo Un camino De seriedad A partir de su presidente Blanco Que ha conseguido vender Primero Normalizar el club Y además tener Inferiores Que son un ejemplo Para el resto Del fútbol argentino Y si no Recordamos que el otro día En la eliminación De Independiente A manos de Brown De Adrogue El autor del penal El último penal Que le dio la clasificación Y el pasaje de distancia Al equipo de Adrogue Fue Brian Guille Y Brian Guille Es un jugador surgido De las inferiores de Racing Que está a préstamo Hoy por hoy En Brown De Adrogue Porque no tiene lugar O sea cuando vuelva Va a estar potenciado Y seguramente Se va a convertir Claro Y se va a convertir En el jugador Que quizá Reemplace al Autaro Martínez Y vendieron al Autaro Martínez Y con eso Se sañaron Toda la cuenta del club Porque tenían Un gran porcentaje del club Por eso No todo No todo está mal En el fútbol Hay cosas Hay clubes Que hacen las cosas bien Y otros que la hacen Realmente muy mal Y que lo hacen a conciencia ¿Con qué nos vamos Carbone? Nos vamos a ir Con un poco de música Porque hoy se cumple El aniversario De uno de los grandes Próceres Del folclore argentino De nada más Y nada menos Que Julio Argentino Jerez Gitarrista Compositor Poeta Nació el 23 de julio De 1900 En Cuyoy Como dicen A los santiagueños En Lavanda Provincia de Santiago Del Estero En 1921 Acompañó A su coterráneo Don Andrés Chazarreta Buenos Aires Plegándose Y su chacarera Y su chacarera Y su chacarera Su canción Más popularizada Es la zamba Engañera A su muerte Fue su cuñado Vino su cuñado A Buenos Aires Y se llevó El féretro Para como era El anhelo De don Julio Ser enterrado En su provincia En la zona De la banda Fue en el Estrella Del Norte Que trasladaron El féretro Y la población De la banda Lo llevó A pulso Hasta el cementerio Y en cada esquina Había un conjunto Cantando sus chacareras Y se detenían En todas las esquinas Debe haber sido El recorrido Al cementerio Más largo De la historia Su canción Más emblemática Se convirtió En el himno Cultural De los santiagueños Esta que estamos Escuchando de fondo Que se titula Añoranzas Y que todo el mundo Conoce parte De la letra Nadie sabe La letra completa De que te son los queridos Y el rancho Donde nací Andé tan feliz Viví Y alegremente Cantando En cambio Vivo llorando Igualito Que el Crespi Dos años Dos años Ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria Apartar Y hacer que te eche Al olvido Ay mi santiago querido Yo lloro Tú que brachas La verdad que tenemos El mejor operador del mundo Carbone Pero nos tenemos que ir Vende dólares Es un operador bancario El arbolito El arbolito Gerardo El arbolito de nuestra emisora Nos vamos Volvemos mañana Viernes Último día de la semana El día más lindo El día más lindo El día más lindo El viernes Aquí en Ecomedios AM1220 Como siempre Con Realidad 2018 Les deseamos Que terminen bien el día Que reinicien el viernes Con alegría Y que Dios nos bendiga a todos Y no nos desampare Porque la cosa Está que arde Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso 1 te87 2902-530 EnOFF 2902-530 experts 2902-630 290U-1703-170 2902-1360 4302-8702-800 e-6203-0034 5806-4301-�3602-760-440 2902-8Scribed